3, 2, 1 Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos en una partidita de motocross No sé muy bien qué moto es esta, creo que es la de los Atacos a bancos, ¿no? La nueva, la nueva, del último DLC, supongo Pues Es la primera vez que la uso No la he cogido nunca, sinceramente Eso te lo puedes meter tú por donde Por donde tú quieras, Christian Y se trata de una partida de motocross Acabo de ver gente volando, madre mía, como mola tío Esto, voy segunda posición, ¿eh? Voy delante de uno, que no es ni de la crew ni nada O sea, hay muy poca gente que se une Ya queda muy poco para Que salga la nueva crew Ya tengo muchísimas ganas, está todo preparado Hay muchísimas ganas No sé si cuánta gente estará preparada para unirse en esta crew Pero bueno Esto no viene al caso ahora mismo Así que ya os hablaré de la nueva crew Que tengo muchísimas ganas de enseñaros Así que bueno Es de tubería cross Subiría salto No sé qué es Pero la verdad es que acabo de adelantar al primero Oh my god Si adelantas al primero ¿Qué posición estás? O sea, no Vale, ya no Ya no tiene gracia hacerte esa pregunta Mira, 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 mira O sea, haciendo el caballito ¿Adelantas que flipas o qué? Madre mía, chaval Vale, vale, vale Voy a intentar adelantarlo Recortando en la... Oh, Dios mío Ahí te queda, campeón Vámonos Sí, señor Se ha metido por una curva bastante abierta Y ahí se ha quedado Madre mía, chaval Y esto en realidad es haciendo cross Pero la gente se lo salta como el que... Como quiere, ¿sabes? Madre mía Oh my god Vale ¿Es esto solamente por vueltas o qué? ¿Cuántas vueltas son? Dos vueltas de 18 puntos cada uno Llego 9 puntos Y supongo que serán 300 vueltas De las cuales 2 son de puntos, ¿sabes? Así que... Bueno, de momento Llego bastante... Llego bastante ventaja No sé si he puesto a alcanzar Siempre... Siempre tengo ese mismo dilema Que se me olvida poner a alcanzar Y... Dios Ahí me quedo Venga, hasta mañana Me voy a dormir ahí Y al primero le ha pasado lo mismo, ¿eh? Ojo que al primero le ha pasado exactamente lo mismo Se ha chocado contra los dos tubos Y se ha quedado... Oh, está la meta aquí Creo que va a tardar más Bueno, pues nada Primera vez que uso esta moto Que la pruebo Y... Quedo primero en la partida Así que, bueno Es decir que esta... Esta moto De cross No sé, no me he terminado de gustar Me gusta más las ángeles Sinceramente No sé esta moto Por qué no la he usado Pero bueno Lo dicho chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!